¿Qué es la democracia paritaria? Y queda claro que no es, digamos, un invento de organizaciones de mujeres trasnochadas que decidieron inventar esto, sino realmente existe en compromisos internacionales como para América Latina el consenso de Quito, la estrategia de Montevideo, desde la conferencia de mujeres de Atenas en 1992, para todo el mundo en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? El objetivo de la igualdad sustantiva de género. Entonces, la democracia paritaria es, antes que nada, un estándar internacional. Y me parece que eso es súper importante para aclararlo, para que no quede que es como un invento que hicimos acá en Chile, ¿no? Sino que realmente es un estándar internacional válido para todos los países, que parte de una observación básica, que es que las mujeres somos la mitad de la población, o más en algunos casos, y que la igualdad en que se fundan nuestras democracias exige que esta representación poblacional esté representada también en la administración, en los puestos de poder, en la toma de decisiones, en la representación política, ¿no? Entonces, la democracia paritaria es ahora un componente integral de lo que son nuestras democracias. Y como no deberíamos entender ya, casi llegando, digamos, al primer cuarto del siglo XXI, a una democracia donde las mujeres no estén en los puestos de tomas de decisiones. Entonces, no podemos ya pensar la democracia como un sistema de autogobierno donde los elegidos son hombres, mayoritariamente, como si tuvieran un cupo que los sobre-representa. No es como una cuota al revés, esta cuota que favorece que los hombres estén sobre-representados. Y que además de los espacios públicos, de poder, de gobierno, etc., esto tiene que generar una especie de derrame, si quieres, al ámbito de lo privado. Y por privado me refiero al ámbito de la producción, no del mercado, pero claramente al ámbito de lo doméstico, ¿sí? La democracia paritaria exige que nuestras relaciones sociales, económicas, políticas y culturales sean igualitarias o vayan tendiendo a la igualdad sustantiva entre los géneros para desmontar esta desigualdad histórica que ha dejado a las mujeres confinadas al ámbito de lo doméstico y la reproducción y ha dejado para los hombres el espacio de lo público y lo productivo. Mira, yo creo que podemos pensar, para responder esa pregunta, diferentes dimensiones de por qué es importante incorporar o entender a la democracia hoy día, en 2022, como democracia paritaria. Y esto implica reconocer que si nuestras democracias no son paritarias, tienen un déficit democrático. Y creo que eso es importante porque muchas veces pensamos los déficits democráticos de otra manera. O sea, cuando hablamos por ahí del caudillismo, de la personalización, de la concentración de poder, de un Estado que no llega a todo el territorio, siempre pensamos un montón de déficits democráticos distintos y en distintos contextos vamos a encontrar países que tienen diferentes problemas, pero es importante empezar a incorporar que los países no paritarios tienen un déficit en su democracia. Entonces, ¿por qué es importante incorporar la democracia paritaria dentro de nuestro ordenamiento jurídico y eventualmente, ojalá no, dentro de nuestra vida en sociedad, de nuestro pacto social? Bueno, primero claramente es un logro de igualdad, como hablábamos antes con la definición de democracia paritaria. Es una meta de una democracia, es un horizonte regulador, que no haya personas, en este caso mujeres, pero podemos pensar también en disidencias sexogenéricas, que sean excluidas de puestos de poder simplemente en base a su género, ¿no? Y que eso es lo que ha ocurrido históricamente. Porque si no es esto, tenemos que pensar que hay alguna relación o alguna explicación biológica, genética, cromosomal, que explica que los hombres son mejores para la política, para la toma de decisiones, y que las mujeres no son capaces. Bueno, no tenemos evidencia científica de que esto sea así. Entonces, si no es algo natural, es evidentemente algo cultural, y son estas barreras las que tenemos que remover. Así que, ¿por qué es importante? Primero, por igualdad. Segundo, obviamente, por justicia. Estos sectores, como decía antes, han estado históricamente marginados de la toma de decisiones, vulnerados en muchos casos también por, por ejemplo, una justicia sin perspectiva de género, por políticas públicas sin perspectiva de género. Esto ha vulnerado a las mujeres transversalmente, más allá de su religión, de su clase, de su edad. Entonces, por una cuestión de justicia, de reparación, de reconocimiento, necesitamos también que las mujeres estén en pie de igualdad en los puestos de toma de decisión. Entonces, igualdad, justicia. Y después tenemos otros beneficios que pueden ser más coyunturales, que son importantes. Yo no digo que no. Lo que pasa es que a mí siempre me genera esta ambivalencia de, bueno, ¿por qué tenemos que explicar que las mujeres, ¿por qué tendrían que tener un efecto benéfico las mujeres? Y nunca nos preguntamos esto de los hombres. Nunca nos preguntamos qué perdían nuestras democracias, nuestras sociedades, nuestras repúblicas, por no tener mujeres en el poder. Pero bueno, haciendo esa aclaración, ganamos teniendo representación más diversa. Ganamos porque se traen al debate, por ejemplo, legislativo o a las políticas públicas, cuestiones que antes no estaban sobre la mesa porque no forman parte de la experiencia de vida de los hombres, ¿no? Todos estos debates que hay ahora sobre el impuesto rosa, sobre la importancia de subsidiar, por ejemplo, acceso a productos de higiene menstrual, eran impensados antes, porque para los hombres esto no es un tema. Y para las mujeres es un tema cotidiano, por una parte larguísima de su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando empieza a haber más mujeres en la toma de decisiones. Traemos otros temas. Además, miramos los mismos temas con otros ojos, ¿no? Hay un montón de evidencia que muestra que hay actitudes diferentes, por ejemplo, respecto a temas tan relevantes como la guerra, como la educación, como la salud, en base al género. Es importante, entonces, que aún los mismos temas de siempre sean vistos por una mirada mucho más diversa de personas que tienen otra experiencia de vida. Hay otras investigaciones que muestran que en estos contextos me parece que estamos viviendo en el mundo, que es una condición súper interesante para traer a la mesa, que las mujeres en general tienen posiciones más moderadas que los hombres. Estamos en un momento en que estamos extremadamente preocupadas, preocupados, preocupades por la polarización. En Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España. Creo que no hay país donde no haya ahora una preocupación seria sobre la polarización de nuestras élites. Por ahí no tanto de las sociedades, pero sí definitivamente de las opciones políticas. Las mujeres han demostrado tener posiciones más moderadas en un montón de cuestiones fundamentales para la política y, bueno, creo que es algo que nos gustaría tener, ¿no? Tener una política, digamos, mucha más propensa a llegar a acuerdos, al diálogo, a cuestiones transversales, a escucharnos, a deliberar y poder tener una convivencia social mucho más pacífica y moderada. Entonces eso me parece que también es una característica interesante. Pero solo para hacer el punto, aún si las mujeres fueran todas extremistas talibanas, tienen el derecho de estar ahí. Por eso quería hacer el énfasis en la igualdad y la justicia, ¿no? Tenemos un montón de beneficios colaterales por la inclusión de mujeres, pero más allá de si estos no existieran, igualmente la democracia no debería poder ser entendida si no es de manera paritaria. Mira, el proyecto de nueva constitución avanza mucho en temas de democracia paritaria y de igualdad sustantiva de género. Avanza mucho, creo yo, en parte porque fue producto de una deliberación, de una discusión paritaria, donde hombres y mujeres en la convención en pie de igualdad participaron. Por primera vez en el mundo las mujeres escribimos una constitución, ¿no? Entonces sí, hay mucho avance. Te voy a dejar como organizado, digamos, estos avances en dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con la integración paritaria, un poco lo que hablábamos antes. Esta idea de que las mujeres estén en pie de igualdad en los órganos de decisión a todos los niveles, ¿no? En puestos selectivos, pero también en puestos que no sean electos y que son parte de los órganos del Estado. Y además, ¿no? Esta idea de que eventualmente esto debería también llegar hacia lo privado. Entonces, integración paritaria es un avance enorme. ¿Es el único país del mundo que tiene esto? No, no es el único país del mundo que tiene esto. Está constitucionalizado en una nueva constitución y si leen el borrador, cosa que invito que hagan, van a encontrar todo el tema del enfoque de género y podríamos agregar aquí de la perspectiva intercultural también y obviamente, muy importante, la perspectiva de derechos humanos transversalizada en todo el documento, ¿no? Pero entonces tenemos, por un lado, estos mandatos de integración paritaria. Pero esto es necesario, como vimos antes, es necesario, es justo, es hacia donde tenemos que avanzar, es un reconocimiento, pero no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la otra dimensión en la cual la propuesta de nueva constitución incorpora o avanza esta idea de democracia paritaria? En lo que podríamos llamar mandatos hacia el Estado a que actúe de manera tal que tienda a la igualdad sustantiva entre los géneros. Y acá podemos incluir todo lo que es de transversalización de género en políticas públicas, la constitución habla hasta de presupuesto, ¿no? Del enfoque de género en la justicia, por ejemplo, todo esto donde ya es más allá de si haya mujeres o no, el Estado tiene que empezar a desmantelar todas estas instituciones que ha originado, que ha reproducido y que ha amplificado para la desigualdad entre los géneros y lo tiene que hacer con estos mandatos de actuación. Bueno, Muchís quiero agradecer primero por la entrevista, es un placer para mí volver a hablar con ustedes sobre estos temas ahora ya con un documento, ¿no? Con un texto, con una propuesta de nueva constitución ya cerrada. Y mi comentario final es más que nada una invitación a que se acerquen al texto. Yo no soy abogada y la verdad que no es un lenguaje complejo. Me parece que es posible acercarse, leerlo. Estamos lamentablemente en un clima de opinión con un montón de noticias falsas. Entonces, me parece que no hay nada mejor que acercarse por una misma, por uno mismo al texto final, leerlo. Y si queda alguna duda, hay un montón también de espacios, de canales, de información seria, no partizana. Y acá podemos pensar, no sé, seguramente me voy a olvidar de muchos, pero la constitución es nuestra, tenemos que hablar de Chile, contexto factual. Son espacios, digamos, donde si queda alguna duda, seguramente van a encontrar un video donde alguna experta, algún experto pueda explicar temas como plurinacionalidad o paridad. Yo los vería esto como un complemento, digamos, a la lectura propia que cada uno pueda hacer de la constitución, pero me parece que es súper importante para despejar fantasmas. Y, bueno, mi comentario final es eso, es una invitación, acercarse al texto, a buscarlo en la web, porque hemos visto también que hay textos adulterados. Entonces, a buscarlo en la web de la convención, a bajarlo, a leerlo. Y si queda alguna duda, algún tema en especial que nos cierre, buscar información fidedigna, ¿no?, de fuentes que sabemos que no van a desinformar, que no van a generar fake news, para sacarnos esas dudas que son, obviamente, súper legítimas, ¿no? Y que me parece que es importante que en esta primera votación con voto obligatorio, ¿sí?, donde no hay que inscribirse, hay que ir a votar, es lo mínimo, digamos, que se le pide a la ciudadanía, ¿no?, informarse y tomar una decisión propia sobre, bueno, cuál es el futuro. No estamos eligiendo, ¿no?, como si fuera una elección presidencial o parlamentaria, no estamos eligiendo autoridades por cuatro años, que después podemos sacar en cuatro años más. Estamos pensando y redefiniendo la forma en que la sociedad chilena repiensa su pacto social para el siglo XXI y probablemente para muchas décadas más. Entonces, es muy importante no desperdiciar esta oportunidad.